Yo tenía un abuelo, el papá de mi madre, que todo, todo hermano, para todo, mencionaba el nombre Jesús. Para todo. ¿Quién le había enseñado? No sé quién le había enseñado. No se consideraba el católico, no se consideraba el evangélico, no se consideraba nada. Pero Jesús, el nombre de Jesús, Él lo tenía en la boca todo el tiempo. Todo el tiempo. Curioso, ¿verdad? Para una persona que no asiste a la iglesia, porque Él no asistía, honestamente no asistía a ninguna congregación. Pero el nombre de Jesús, hermano, estaba todo el tiempo en su boca. Y es hermoso, hermano, que nosotros vayamos desarrollando también ese nombre en nuestra mente, en nuestros labios. Porque es el nombre más excelente. No hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. No hay nombre más excelente, hermanos, que el nombre de Jesucristo. Nosotros los padres debemos de enseñarle a nuestros hijos a quién acudir primeramente antes que todo. Porque este grupo que estamos aquí, ya hemos aprendido eso, hermanos. Hemos aprendido que la respuesta para todo es Jesucristo. Pero hay millones de jóvenes como ustedes que ellos no buscan la respuesta en Jesús porque no saben y porque no han sido orientados ni educados de esa manera. Y ellos viven ignorando el nombre de Jesús en sus vidas. Pero a cada una de estas personas, jóvenes o mayores, les llega el momento, hermano, donde se frustran, se frustran en su vida, un momento en su vida, que no tienen para dónde agarrar. No saben qué hacer. Y en esos momentos críticos de sus vidas, hermanos, en muchas ocasiones, y esto sucede a diario, que toman las decisiones y determinaciones peores de sus vidas. Porque no tienen a quién acudir. Porque las puertas que han tocado se cerraron, inclusive las de los padres. El padre, la madre, los tíos, la escuela, el mismo gobierno, no tiene la respuesta para ellos. Ya la buscaron, ya tocaron puertas y no la encontraron. Y millones de seres humanos, hermano, se encuentran en esa situación hoy mismo, en esta noche. No tienen dónde acudir. Y no saben tampoco, hermanos, que hace dos mil años vino alguien que es de confianza plena a quien acudir. Clama a mí y yo te responderé. Mírame a mí y yo te responderé. Acude a mí y yo te responderé. ¿Por qué, hermano? Porque Él es Dios. Y Él a eso vino. Él vino a presentarse a este mundo, hermano, para que todos los hombres y todos los seres humanos que venimos a este mundo, nos viremos a Él como la respuesta definitiva para nuestras vidas, en todos los aspectos. Fíjense que, aún dentro de la iglesia, hermanos, nosotros, en la iglesia, cometemos el error de no acudir a Jesucristo en las cosas que nos suceden. ¿Qué en este mundo puede ser más grande que Jesús? ¿Qué en este mundo puede tener más poder que Jesús? ¿Qué en este mundo es superior a Jesús? Circunstancias. Cosas. ¿Usted me puede decir, hermano, si hay algo que es superior a Jesús en este mundo? Y yo sé que, usted me va a contestar, no, hermano, no hay nada superior ni mayor que Jesús en este mundo. Pero es una respuesta, casi en la mayor parte de las veces, hermano, una respuesta bastante liviana. No se ha creído eso, en realidad, con todo el corazón. Mire, en esta tarde, Miriam se acercó a mí y me dice, Miriam me dice, yo tengo, tengo algo aquí en mi estómago. Y yo me le quedo viendo y le pregunto, ¿y estás preocupada? Y me dice, estoy muy preocupada. Y entonces yo le digo, Miriam, eso que tú tienes en el estómago, es más grande que Jesús. Y me dice, no, ok, entonces no hay problema. Cuando ella me dice que no, le digo, entonces no hay problema. ¿Se acuenta? Somos hijos de Dios. Y nos hemos acercado nosotros, hermanos, a un Dios que vive. Jesús no está muerto. Jesucristo es un Dios vivo. Y los que creen en Él están vivos. Nunca han muerto. Y nunca morirán. El que cree en mí, dijo el Señor. Tiene vida eterna. El que cree en mí, oiga esto, aunque esté durmiendo. Vive. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. ¿Quién puede entender, hermano, la resurrección en este mundo? ¿Qué ciencia puede dar una explicación completa, científica, de lo que es la resurrección? ¿Quién lo puede explicar, hermano, en detalle, cómo funciona la resurrección de los muertos? Cristo le dijo a un hombre, hermano, que tenía cuatro días de estar muerto y estar sepultado. Algunos de ustedes me pueden decir, ¿por qué el Señor, hermano, es específico en su palabra y dice que ya tenía cuatro días de muerto? ¿Por qué cuatro días y no tres? ¿O dos? Tomando en cuenta que Él resucitó no al cuarto, sino al tercer día. ¿Por qué al cuarto día? Porque dice la escritura, hermano, que Lázaro, ¿ya qué? Ay, el día. Ya se había descompuesto al cuarto día, pero al tercer día. ¿Que resucitó Cristo? No. Porque Pedro dijo, porque no dejarás, David lo dijo, Pedro lo repite, dijo, porque no dejarás que mi carne sufra corrupción. David, hermano, proféticamente hablando de Cristo Jesús. ¿Quién puede explicar eso? Cuando el Señor Jesucristo llama a un hombre que ya estaba descompuesto físicamente, su cuerpo ya estaba descompuesto y lo llama y le dice, Lázaro, sal fuera. Y todas las células muertas de ese hombre, hermano, obedecen a la voz de Cristo, a la voz de mando de Cristo y se reúnen y se reviven. Y el hombre se levanta con vida. ¿En ese Jesús crees tú o crees en un Jesús que va? Pura religión. Ese Jesús, hermano, es mayor que todas las cosas, es superior que todas las cosas. Todo lo puede, no hay nada, imposible para Cristo Jesús, el que nosotros creemos. Por eso yo le digo a Miriam, y estoy usando esto para que quede bien grabado. Le digo, Miriam, ¿Jesús es mayor que eso o no? Oh, sí, me dice, es mayor. Entonces no hay ningún problema. Entonces no hay problema. Hermano, que no tengo trabajo. Hermano, 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 hermano. ¿Jesús es mayor que eso o no? Sí, hermano. Ok. ¿De veras? ¿Jesús es mayor que una situación sin empleo? ¿Sí es mayor? ¿Lo crees de todo corazón? Claro. ¿Crees que Jesús va a intervenir y solucionar esa situación? ¿Lo crees de todo corazón? Sí. Ok. No hay problema entonces. No hay problema. No hay problema. Somos hijos de Dios. No hay ningún problema para la iglesia, hermano. Para la iglesia de Cristo. No hay problema. Cuando creemos de esa manera. ¿Sabe? Lo que estoy diciendo, hermano, lo que estoy diciendo es que Cristo debe estar en el centro de tu vida. Y cuando Cristo está en el centro de tu vida, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia, lo primero es Jesús. Jesús es el centro de tu vida. El síntoma de alguna enfermedad, hermano, no debe ser el centro de tu vida porque eso va a tomar tu mente y va a tomar tu corazón. Y cuando esa situación toma tu mente y tu corazón, entonces estás en derrota. Y vas a estar en derrota. Pero cuando la situación, cualquiera que sea, hermano, es Jesús. Y la confianza es en Jesús. Hermano, ahí hay victoria porque hay victoria. ¿Sabe por qué? Usted está honrando. Usted honra a Dios por lo que usted cree. ¿Por qué lo honra? Porque usted cree su palabra. Porque usted cree sus promesas. Porque usted cree lo que Él ha dicho. Mi hermano, en este capítulo 8, en el versículo 3 del capítulo 8, lea conmigo. Lea conmigo. Dice el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Esto es lo que la religión hace, hermano. Póngame atención, esto es lo que la religión hace. Todo lo pone en medio. Todo lo pone en el centro. Cuando el centro solamente le pertenece a Jesucristo. El religioso, ¿no? El religioso, mire, trae esta mujer que es, en este momento, la representación de pecado y ponen, la ponen a ella enfrente. Es el centro, el foco de atención, el pecado. Que ella ha cometido. Pero son religiosos los que están haciendo eso. Y el religioso siempre va a poner, hermano, el problema, el pecado, la situación, la circunstancia, en el centro. Y ese lugar solamente, hermano, le pertenece a Jesús en la vida de un hijo de Dios. Es Jesús el que debe estar en el centro de toda situación, circunstancia. Pero aquí no vemos a Jesús. Aquí miramos que el religioso lo que hace es traer su problema, el problema, y lo pone en el centro. Error tremendamente. Jesús se les queda viendo y les dice, bueno, traen ustedes ese problema y lo ponen en el centro. Y por pensar de esa manera no se dan cuenta que ustedes mismos traen un problema grande y siempre están pensando alrededor de eso y alrededor de eso. Y su pensamiento no es victoria, su pensamiento no es alabanza, su pensamiento no es adoración, su pensamiento no es agradecimiento al Dios de los cielos. Al Dios que ha vivido y ha muerto por ti y ha resucitado y te ha dado todas las bendiciones que tú puedas imaginar. Pero tu pensamiento es el pecado, tu pensamiento es el problema, tu pensamiento es la circunstancia adversa. Y dice Señor no, no es de esa manera. La has embebido en esa, enfocado en eso, que tú mismo eres un problema para ti mismo. El Señor les dice, bueno, si ustedes traen un problema y lo ponen en el centro, ejecútenla. Terminen con el pecado o terminen con esa pecadora. Yo a eso he venido. Pero si ustedes lo pueden hacer, terminenlo. El único que puede terminar con el pecado es el que no tiene pecado. Resuelvan entonces ese problema. La Biblia dice que cada uno se fue yendo, hermanos, y el que, el, el único que podía, de acuerdo a la ley de Moisés, porque ellos habían mencionado, en la ley de Moisés es escrito que esta persona tiene que ser apedreada. Bueno, es cierto, yo vivo bajo la ley y he venido a vivirla y he venido a cumplirla. Y si hay alguien que tiene el derecho de verdad de aventar una piedra, verdad, soy yo. Sin embargo, no he venido yo a condenar, ni a apedrear, ni a matar a nadie. He venido a salvar. He venido a sanar. A eso he venido. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuál fue el punto entonces? Hasta este momento, ¿cuál es el punto principal del que venimos hablando? De, de mi vida. Hagámoslo personal. De mi vida. De mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús es mayor que todas las cosas. Y para Él no hay nada imposible. Absolutamente nada imposible, hermanos. Bendito sea Dios. Los discípulos de Cristo, hermano. Los discípulos de Cristo. Fíjese, hay un hombre, hermano, que es ciego de nacimiento. Y entonces, los discípulos de Cristo, lo que está viendo es un hombre en necesidad. Pero los discípulos de Cristo, hermano, cuando miran a este hombre que es ciego de nacimiento, en el capítulo 9, le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿En qué están enfocados? Y son discípulos de Cristo. Son discípulos de Cristo. ¿En qué se enfocados? Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecó? ¿O pecaron sus padres? Para que él se encuentre en esta situación. Ah. Jesús, le dicen, ¿saben qué? Ni él ni sus padres, sino que él se encuentre de esta manera. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada. Si algo pasa con tu vida, oye eso. Si algo pasa con tu vida, que tú dices, ay, está terrible esto, pero, Cristo, ¿esto me está sucediendo para? ¿Esto Dios lo está permitiendo para? ¿Ah? ¿Para qué está sucediendo esto? ¿Eh? Verificación. Verificación. Fíjense pues, hermano, lo que dice, Cristo le dice, ni sus padres ni él han pecado. ¿Por qué se encuentra así? Se encuentra de esta manera para que la gloria de Dios sea manifestada. O sea, esa situación, hermano. No era algo que estaba sorprendiendo a Dios, al Señor Jesús. Señor Jesús sabe todas las cosas. Pero esa situación en ese hombre, hermano, era para que la manifestación de Dios, de la gloria de Dios, se manifestara en esa vida. Igual, hoy día también. ¿Cuál es tu situación? Pon en el centro a Jesucristo. Y dice, Señor, esto está sucediendo, esto me está pasando, para que tu gloria sea manifestada en mi vida. En mi vida. ¿Por qué? Porque tú no eres un incrédulo. Porque tú no eres alguien que ha rechazado a Jesús. Tú eres alguien que has aceptado a Jesús. Alguien que crees en Jesús. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre un incrédulo y uno que cree. Bendito sea Dios. Ok. Les decía, hermanos, que mi abuelo, él murió como de 80 años, más o menos. Pero, cuando él murió, yo tenía como 17, 18 años. Y siempre él vivió en la casa de mis padres. Y durante esos 18 años, hermanos, el hombre, el anciano, mi abuelo, no me hablaba a mí de historias bíblicas. No me hablaba absolutamente nada de esto. Porque yo pienso que él no conocía. Pero él dejó una lección tan grande en mi corazón, hermanos. Que hasta el día de hoy, yo recuerdo a mi abuelo. Y cuando lo recuerdo, lo primero que pienso en él es que como estaba en su boca todo el tiempo el nombre de Jesús. Para todo. Para todo. Jesús estaba siempre en su boca. Creía de tal manera en el Señor Jesús, hermanos. Que cuando él se acostaba solamente, yo entraba, de repente entraba a donde él dormía, a su cuarto, hermano. Y él estaba, mire, en un completo silencio. Con sus brazos levantados. Sentado en su cama. Ya en lo oscuro, hermanos. Así lo encontraba yo a mi anciano abuelo. Y así, mire, hermano. Jesús. 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 Dependo. Para mi abuelo, Jesús estaba en el centro de su vida. No le tenía miedo a nada. Yo no veía a ese hombre preocupado por nada. Vivía en paz, mi abuelo. Yo no le digo que no estaba bien que él no fuera a la iglesia y se reuniera y todo eso. O no lo hacía. Simplemente, no lo hacía. Ya alguna razón tenía. No lo hacía. Hubiera sido muy hermoso que él hubiera. Pero no. Pero el centro de su vida era Jesús. Y eso es lindo. Versículo 32, hermano. Ese es un punto. Quiero hablarle de varias cosas. Pero este es un punto y quiero repartirlo de esa manera, hermano. Porque con todo mi corazón deseo que esto que estamos hablando quede en su corazón y que usted lo viva. ¿Sabe usted que la lección es divina, hermanos? La lección divina, la lección divina dada por maestros de la Biblia. Pero maestros de maestros, hermano. Tiene cuatro elementos. Cuatro elementos. La lección que transforman la vida de los seres humanos. Tiene cuatro elementos. Uno es leer la Escritura. Leerla, hermano. No como cualquier libro, sino como el libro que es la Sagrada Escritura. La Palabra de Dios. De esa manera se lee la Biblia. No como cualquier libro. Ni a la carrera. Se le da tiempo. Y este es uno de los elementos, hermano. Leer. Y el segundo es meditar, pensar en lo que ha leído. Y el tercer elemento, hermano, es postrarse delante de Dios en agradecimiento por lo que ha leído y ha entendido. Postrarse delante de Dios, hermano, por lo que ha leído y ha entendido. ¡Qué hermoso! Porque ahora hay gratitud de lo que ha entendido de parte de Dios. Ahora, hermano, y el cuarto elemento es vivirlo. Que podemos, hermano, traducirlo a transformación. ¿Cómo usted puede vivir algo que no entiende? ¿Cómo puede usted entender algo que no ha leído? Tiene su orden y por eso, hermano, es que la lección divina tiene tremendo efecto en la vida de los hombres. Cuando leen, piensan, agradecen en oración al Señor. Y lo viven. Lo viven. El versículo 32 de ese mismo capítulo, hermanos. Dice el versículo 32, este es otro punto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Libres. Si quiere pelear con lo que el Señor dice, usted puede tener un argumento a esta escritura, que son palabras directas de Jesucristo, hermano. Y lo que le respondieron en el versículo 33, dice, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Están rechazando, hermanos. En presencia de Cristo, están rechazando su palabra. Porque el Señor les está hablando de liberarlos. De hacerlos libres. Y la respuesta de ellos es, no somos esclavos, sino que somos libres. ¿Por qué? ¿Por qué son libres? Porque ellos, hermano, tienen una verdad. Porque de niños, desde niños, desde su infancia, ellos han sido instruidos, y han sido enseñados, en la palabra de Dios. ¿Y cuántos de ustedes consideran que la palabra de Dios, que estos que le están respondiendo a Cristo, que es todo el viejo testamento, hermano, el Talmud, y el Pentateuco, y los Salmos, y los profetas, y todo eso, hermano. Ellos conocen mucho de Dios, conocen mucho de Dios, conocen mucho de la verdad de Dios. Más sin embargo, Jesucristo está ahí con ellos, hermano, y les dice, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y les pregunta, la palabra de Dios, que ya les mencioné. ¿Es la verdad, hermano, que ellos conocen? ¿O no es verdad lo que ellos conocen? Porque Cristo les está hablando aquí, de una verdad que lo va a hacer libres. ¿La verdad que ellos conocen, es verdad o no es verdad? ¿El Pentateuco, los profetas, los salmos, los proverbios, hermano, es la verdad de Dios o no es la verdad de Dios? ¿Eh? Es la verdad de Dios, pero es una verdad, hermanos, que no libera. Oiga eso, ¿por qué esa verdad, hermano, de todo el Viejo Testamento, no libera? Y se está refiriendo el Señor a la ley, ¿por qué siendo una verdad, hermano, no libera? Le voy a explicar por qué, simplemente porque Dios la diseñó para que no liberara. Ese es el diseño que Dios le dio. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Todo el Viejo Testamento, hermano, toda la ley es santa, es pura, es divina, es verdad. Pero Cristo les está hablando aquí, hermano, de una verdad que libera. Porque la verdad que ellos tienen, no libera. Simplemente porque no fue diseñada para liberar. ¡Wow! Otra pregunta. Entonces, Jesucristo, hermano, ¿a qué libertad se está refiriendo? Es decir, ¿a qué verdad liberadora Jesucristo se está refiriendo entonces? ¿A cuál? ¿A qué? ¿A qué? Estoy esperando una respuesta de alguien. Porque Él dijo esa verdad, y ahora, hermanos, con la introducción del Hijo de Dios a este mundo, viene otra verdad. Viene otra, una nueva dimensión, con la palabra de Dios, pero ahora, hermano, diseñada para liberar, para ser libre al hombre. ¿A qué se está refiriendo? El Señor Jesús, cuando dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Alex, ¿cuál es esa verdad? ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¿Cómo se llama? Amén. Se llama Jesucristo. Pero, ¿sabe cómo se llama, hermano? La verdad que no libera era la ley. ¿Y sabe la verdad que libera cómo se llama? Gracia. De eso está hablando el Señor acá. Está hablando de la gracia, hermano. De la gracia que libera. Ahora, vamos a tener cuidado, hermano, porque hay una gracia que se conoce, que es una combinación de gracia. Es una combinación de la verdad antigua y de la verdad nueva. La verdad del viejo pacto y la verdad del nuevo pacto. No pueden estar juntas. Porque la verdad del viejo pacto, el Señor dice que se le encontró falta. No a la verdad. Sino a quienes se les fue entregada la verdad. La verdad es la verdad de Dios. Es la verdad poderosa de Dios. Es la verdad, hermano, excelente y perfecta de Dios. El problema con esa verdad, hermano, es que nosotros como seres humanos éramos incapaces de poder enfrentarnos a esa verdad. Y poder vivir de acuerdo a esa verdad. Pero Cristo entra, hermano, a este mundo y viene con una verdad que te libera. ¿Y por qué te libera? Porque ha sido diseñada, hermanos. Y ha sido dada con ese propósito de liberar al hombre. ¿Por qué? Porque es un regalo. Porque es gracia. Porque es misericordia. Porque es justicia divina. Porque es, hermano, comprensión total de parte de Dios hacia el hombre. La gracia, hermano, debemos nosotros de aceptarla en su totalidad. Y para eso necesitamos leer, pensar, orar con gratitud al Señor para vivirla. Para poderla vivir, para poderla disfrutar, para poder obtener, hermano, diariamente, el beneficio de Dios, el beneficio del Señor Jesucristo, de su verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Aleluya. Hermano Max, tú me puedes explicar para todos, ¿Qué es lo que el Señor dice? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abunda la confusión, sobreabunda. Donde abunda, la gracia. Donde abunda, hermano, todo lo contrario a la gracia, la gracia, sobreabunda sobre eso. Porque, ¿quién es esa verdad? Le pregunté a Alex. ¿Quién es esa verdad? Chisas. ¿Y cuál es la diferencia de chisas y la gracia? Jesús es la gracia y la gracia es Jesús. Por eso Él debe estar en el centro. El amor de una abuela. Porque cualquier hermano, que sea la situación. Jesús está en el centro. Jesús es la gracia. Jesús sobreabunda sobre cualquier cosa que esté pasando. ¿Sí me pusieron atención a lo que les dije? Ahora, entiéndamelo entonces. Donde abunda el pecado, ¿qué es lo que sobreabunda? ¿Usted cree, hermano, que el pecado en este mundo es más grande que la gracia? ¿De Jesús? No. ¿Usted cree, hermano, que la situación adversa de muchos hijos de Dios, dificultades, debilidades y todo eso, hermano, es mucho más grande que Jesús, que su gracia? ¿Qué es lo que sucede cuando en la vida de un hijo de Dios hay mucha debilidad personal? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? ¿Ah? Contésteme. Si en su vida como cristiano hay muchas debilidades, ¿qué es lo que está operando entonces en su vida de parte de Dios? ¿Ah? Más gracia. Más gracia. Más gracia. Hermano, el pensar correctamente, el pensar correctamente o el entender correctamente la palabra de Dios, hermano, esa es la libertad. Porque cuántos hijos de Dios, hermano, se agarran llorando delante del Padre, llorando por los problemas que tienen, por la situación que están pasando, por las debilidades personales que tienen, hermano. Y si usted piensa correctamente, hermano, el Señor dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si nos vamos todavía más allá, y le creemos al Señor, hermano, y el Señor dice, y así como está el oriente del poniente, así he retirado yo el pecado de ti. ¿Dónde comienza el poniente? ¿Y dónde termina el oriente? ¿Eh? ¿Ok? West and East. ¿Right? West and East. Where is the beginning of the West and where is the end of the East? Can you explain to me some of you? That is not. So it's what, exactly what the Lord says. Y no hay. Para él no hay. Para nosotros aquí, en Burbank, hay un norte, hay un sur, hay un este, hay un oeste, y tiene sus límites. Porque la ciudad de Burbank, hermano, tiene sus límites. Si te pasas tú un pie o dos pies, ya estás en Glendale. Si te pasas un pie o dos pies, ya estás en Norhalibu. Y entonces ahí se puede contar, oh, ya aquí es el norte, pero el norte de Halibu, Norhalibu. Pero aquí es el este, ¿verdad? O el sur de Burbank. Entonces, vea conmigo, hermano, para que podamos explicar un poquito más esto. Donde el Señor habla de, de esto precisamente, que, pecado, pecado en ti, en la iglesia. Oh, vamos, vamos, vamos a entenderlo correctamente, vamos a creerle a Dios, vamos a creerle a los hombres, o a quién le vamos a creer. ¿A quién le vamos a creer? Porque, hermano, vamos a ir al Viejo Testamento. El Viejo Testamento es la verdad de Dios. La verdad que no libera. Y es una verdad que no libera, hermano, si tu pensamiento no ha sido transformado y revolucionado por la gracia. Oh, pero ahora a la luz, o en la luz de la gracia, hermano, el Viejo Testamento cobra vida y es lo que ha sido siempre. La palabra poderosa y bendita de Dios. ¿Quieres abrir conmigo en Salmo? Salmo 103. ¿Quieres? Hallelujah. Oh, good. Si todas las Escrituras, tíralas aquí en inglés, hijo. ¿Lo estabas haciendo? Si, en inglés tiene que ser. Y yo no tengo la facilidad completa para... Mi inglés no es fluido. Quisiera hacerlo. Por ustedes especialmente, jovencitos. Pero se van a trabajar mucho las carretas y prefiero que no. No sé si entendieron, pero es un chiste viejo. Lo puedo hacer, pero tiene que ser bien despacito. Entonces, en el capítulo, en el Salmo 103, hermano, y el versículo 8 dice, Misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es Jehová. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Y dice, No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Usted puede relacionar eso que está hablando el Señor? Inmediatamente. ¿Lo puede usted relacionar, hermano? ¿De veras? ¿Cómo puede relacionar tú, Richard, cuando el Señor dice, no, en el versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo? ¿Cómo lo relaciona? No, no, no. ¿Cómo relacionas inmediatamente eso? Con toda la historia bíblica. Con todo lo que Dios ha hecho. ¿Lo relacionas o no lo relacionas? Cuando el Señor dice, dice en el versículo 9, No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Los hombres, hermanos, todos los hombres, desde Adán hasta Cristo, separados de Dios. Y Dios el Padre, enojado con todos. Había una ira y un juicio, hermano, que iba a llegarle a todos los hombres. A todos los hombres, todos los hombres eran culpables y todos los hombres tenían que pagar personalmente la deuda. O sea, el juicio, la ira de Dios iba a caer sobre cada uno de los hombres, incluyendo a cada uno de nosotros. Pero dice, no contenderá para siempre, ni para siempre será mi enojo. ¿Por qué? Porque iba a aparecer el Hijo de Dios en este mundo. Y él es el que vino a cargar, hermano, con toda la culpa. Y el juicio todo, completamente de Dios, fue puesto sobre él. Y allí se aplacó la ira y el enojo de Dios contra los seres humanos. Entonces, ahora que yo leo el Viejo Testamento, que es la verdad de Dios, cobra vida, hermanos. Cobra vida. ¿Por qué? Por Cristo. Por su gracia. Por Jesús. Porque Jesús, hermano, es el centro de todo. Toda la Escritura, hermano, el centro es Jesús. Y no importa si usted se va a Génesis, Éxodo, Levíticos o lo que sea, Jesús siempre es el centro. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De eso. De que cuando Cristo iba a morir en la cruz, hermano, el enojo del Dios, el Padre, se terminó. ¿Por qué? Porque en Él cayó todo el peso del pecado y todo el peso del juicio y toda la ira de Dios cayó sobre Él. Entonces, yo me regocijo leyendo, entendiendo, caigo de rodillas, llorando, agradeciéndole a mi Padre. Hermano, esto liberará. Esto te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y dice el 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Verdad que no? ¿No? Que si Dios lo hiciera, hermanos, por ese, entramos en las cárceles aquí, en esta vida y entramos en una cárcel eterna, sin salida y sin esperanza. Pero, dígame, Jesús merece adoración? Jesús es digno de atención? ¿No? Oigan. Oigan. Versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le adoran. ¿Cómo dice, hermano? He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve for his unfailing love toward those who fear him. It's a great at the highest of the heavens above the earth. Wow. Su misericordia por decir algo, ¿verdad? Porque nosotros estamos en este planeta, pero es mucho más que eso, hermano, porque la creación de Dios no se reduce solamente a la tierra. La tierra, hermano, es una cascarita comparado a todo el universo. ¿Sabía usted? Fico. Se llama como una cascarita, ¿verdad? Eso es, hermano, lo que representa toda la tierra, todo el globo terráqueo, en comparación a todo el universo. Pero como se está refiriendo a estas criaturas que ama tanto el Señor, que son terrenales, usted y yo. El Señor habla de cielos y habla de tierra. Pero en realidad no se limita a eso, porque su creación es infinita. Pero dice, así como la tierra, así como los cielos, los cielos son más altos, lo que tú conoces, lo que tú y yo conocemos, los cielos son mucho más altos que la tierra, así es mi misericordia, así es mi misericordia, mi amor, mi comprensión por ti. Así es. Y luego dice, hermanos, cuanto está lejos el oriente del occidente, así como está de lejos el oriente del occidente, así dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. He has removed our sin as far from us as the is is from the west. Aleluya. En otra escritura dice, ¿verdad? Tomando en cuenta que nosotros estamos aquí en la tierra, dice, envió nuestros pecados a lo más profundo de la mar. A lo más profundo de la mar. ¿Quién ha llegado a lo más profundo de la mar? Nadie. Para que no puedan alcanzarte. Jamás. Pero aquí dice, west e east, este y oeste. Y cuando Dios piensa eso, hermanos, está hablando del universo. donde está el este y el oeste en todo el universo, es infinito. Así ha separado Dios el pecado de su pueblo, de su iglesia. Porque Cristo terminó con el pecado. Terminó con el pecado, hermanos. Esta verdad libera. Esta verdad te hace libre. Esta verdad, hermano, te hace libre. ¿Sabes por qué? Tú no andas pensando en el pecado. Tú no pones en el centro de tu vida el pecado y las situaciones adversas. Tú quien pones en el centro es a Jesucristo y le da gracia, hermano, por estas maravillas que Él ha hecho en tu vida. ¿Las entendías? No, no. Pero ahora la estás leyendo. Ahora es importante que pienses en ellas. es importante que caigas de rodilla adorando y alabando al Señor por todo lo que ha hecho por ti. Porque te ama. Nadie puede comprender, hermanos, el amor de Dios. hermanos, el universo en toda su expansión ¿alguno de ustedes lo puede entender o lo puede comprender? No. Todavía el ser humano, hermano, con toda su ciencia no termina de comprender hasta dónde llega el universo y no vamos a poder hacerlo. Ahora, todo el universo, hermano, así tan grande como es, no es más grande que el amor de Dios para ti. No es más grande que el amor de Dios para ti. Porque el amor de Dios es tan grande para ti, específicamente, exclusivamente, que no se puede comparar con nada. cuanto está lejos del oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Ahora, hermano, tú has, tú has leído conmigo el capítulo 10 de Hebreos y cuando el capítulo de 10 de Hebreos, hermano, habla y te dice por una sola ofrenda y con una sola ofrenda Dios hizo perfectos a los santificados. te hizo perfecto. Y dice, y a Jeremías le dice, a Jeremías le dice, vienen días en cuanto yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Un nuevo pacto. Dice, nuevo, porque el viejo se queda atrás. Haré un nuevo pacto y cuando haga ese nuevo pacto dice, jamás me recordaré de tus rebeliones y de tus pecados. Jamás. Y el escritor del libro de los Hebreos, hermano, solamente está repitiendo lo que Jeremías dijo. Y sabe usted, hermano, que el ministerio de Jeremías, hermano, era de llorar y de denunciar el pecado. De apuntar con el dedo el pecado del pueblo de Dios. Pero cuando Jeremías, hermano, le está dando esta revelación Dios, el Padre, creo que Jeremías puede haber dicho, ah, entonces yo quedo sin trabajo. Quedo sin trabajo. Porque mi trabajo es denunciar el pecado. Apuntar con el dedo el pecado. Pero el Señor le está hablando, vienen días Jeremías, que haré un nuevo pacto y en ese nuevo pacto borraré las rebeliones y el pecado de mi pueblo y jamás me acordaré de ellos porque los haré perfectos. Porque cuando yo los mire a ellos, los miraré perfectos, no los miraré como los mira su hermano, como los mira su tío, como los mira su empleador, no. Yo los miraré perfectos y así es como los mira el Señor. Perfectos. Aleluya. Hermano, lo que estamos hablando es liberación, es libertad. ¿Ok? La manera de pensar, como usted piensa, hermano, como usted piensa, así es como usted va a vivir. Si usted vive pensando en pecado, vive pensando en enfermedad, vive pensando en derrota, vive, eso es lo que está viviendo. Pensar correctamente, hermano, es vivir correctamente. Aleluya. bendito sea Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Tenemos todavía tiempo? Mi hermano, nosotros somos la iglesia, la iglesia que Dios ha iluminado. ¿Qué? El mundo está en oscuridad. El mundo está en oscuridad, pero la iglesia no. La iglesia no está en oscuridad. El mundo puede ser muy intelectual y puede conocer muchas cosas, hermano, y es más, son muy inteligentes. Claro que son muy inteligentes. Claro que son muy inteligentes. En ese mundo, hermano, de oscuridad, fíjese bien, hay gente tan inteligente que uno, a la par de ellos, queda bien pequeño en cuanto a conocimiento y en cuanto a libertad de expresión y tantas cosas. Uno queda pequeñito, hermano, uno queda pequeño, de verdad, de verdad. Pero, la iluminación que ellos tienen, hermano, es natural. Es como el sol que nos alumbra, hermano, es una luz natural. Usted recuerda, hermano, que en el tabernáculo de Dios estaba la luz natural que estaba afuera y era para todos, pero dentro del lugar santo, ¿qué es lo que encendía el lugar santo, hermanos? Hermano Rafael, ¿qué es lo que encendía? ¿Cuál era lo que, qué era lo que iluminaba dentro del lugar santo? La luz que producía el candelabro y el candelabro es tipo de, del Espíritu Santo que se ha quedado para iluminar a la iglesia. Recuerde que es el lugar santo del tabernáculo, ¿verdad? Y allí, ¿quiénes entraban, hermano? ¿Quiénes entraban al lugar santo? Solamente los sacerdotes, solo sacerdotes entraban allí. En otras palabras, hermano, esta es la iglesia y en la iglesia, hermano, la luz que nosotros recibimos dentro de la iglesia es la luz que el Espíritu Santo nos da. Ah, el Espíritu Santo nos da. El mundo, hermano, allá, intelectual, recibe una luz que es natural, pero la iglesia recibe luz del Espíritu Santo y solamente la iglesia puede entrar al lugar santo donde nosotros estamos. Pero la invitación es más allá todavía, hermano, la invitación es para el lugar santísimo, el lugar santísimo donde no hay luz natural ni tampoco la luz del candelero, la luz, hermano, que solamente está dentro, detrás del velo en el lugar santísimo es la misma presencia de Dios a la cual nosotros hemos sido invitados a entrar, hermano, y recibir esa luz, luz de la presencia divina de Cristo. Wow. lámpara es a mis pies. Tu palabra, repita conmigo. ¿Dónde dice eso? ¿Salmo qué? ¿119 qué? ¿119? Lámpara, la luz de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿105? ¿Será 106, 105? ¿105? ¿105? ¿106? ¿Sólo 119? ¿119? ¿105? ¿119, 105? ¿119, 105? ¿119, 105? ¿119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué? Si no hay lectura de la palabra de Dios, si no hay pensamiento, meditación en la palabra de Dios, si no hay agradecimiento, hermanos, al Señor en plática, no se puede vivir esto. Estos son cuatro elementos, hermano, que usted debe de aprender y de reconocer y de practicar en su vida. Lectura, meditación, gratitud en su corazón a Dios para que pueda vivir esto. ¿Sabe por qué? Porque esto precisamente es lo que es la palabra. En este mundo de oscuridad que vivimos, hermano, el mundo está en oscuridad y solamente tiene luz natural. Nosotros tenemos el privilegio de tener la luz que el Espíritu Santo nos alumbra en nuestros corazones y todavía tenemos, hermano, la invitación de entrar hasta el lugar santísimo para ser resplandecido por la gloria de Dios y ese es un privilegio exclusivo de la iglesia, de usted y de mí. ¿Por qué desperdiciar esto que Dios ha dado para nosotros? Fíjese lo que su palabra es para el Hijo de Dios, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que yo leo tu palabra, la leo, la medito, hermano, y te doy gracias, Señor, por todo esto. La entiendo. Hermano, yo sé por dónde voy. Mi camino no está en oscuridad. No estoy desorientado. Yo no camino a lo loco en esta vida. Yo en esta vida, hermano, sé para dónde voy y sé de dónde vengo y mis pasos, hermano, los ilumina la palabra del Señor. La palabra es sido dada para eso, para que me oriente y para que sepa dónde voy, para que en mi corazón no hayan dudas sino seguridad, hermano, de dónde y a dónde yo me estoy conduciendo. ¿Sí? Y luego dice el Señor, hermano, ilumbrera a mi camino. Aleluya, como quien dice, hermano, un reflector iluminándote todo el tiempo. ¿Ustedes recuerdan a los israelitas, hermano? De todos los pueblos alrededor, hermano, en oscuridad completa. pero al pueblo que Dios escogió y lo sacó de Egipto lo guió por camino, hermano. Dice que en el día era una nube porque como había sol era una nube la que estaba delante de ellos y ellos, hermano, dirigían sus pasos solamente mirando la nube. Si la nube cruzaba para allá todo el pueblo de Dios, hermano, que eran millones, seguían donde iba la nube, donde iba la nube. Esa era la dirección de Dios. Exactamente lo que Dios dice con su palabra. En la noche, hermanos, era una columna de fuego, como una oscuridad completa. Ahí no había luces, no era ciudad. Era desierto. Ni siquiera una luz artificial, hermano. Oscuridad completa. Las estrellas, pues las estrellas no podían guiarlo. Dios, hermano, formó un pilar. Me imagino un pilar. de fuego en la noche. Y si su pueblo tenía que avanzar y caminar en la noche, hermano, el pilar de fuego iba delante de ellos. ¿Cómo? Ahí no hay pierde. No se puede perder uno, hermano, de esa manera. Estaban siendo guiados apropiadamente. El Señor continúa haciendo esa guianza, hermano, a sus hijos. Lámpara esa a mis pies. Tu palabra. Y porque hoy, hermano, el Señor ha decidido que es su palabra, yo tengo que leerla. Tengo que pensar y meditar en ella. Cuando la entiendo, no me queda otro. Y no me queda de otra, sino caer de rodillas y agradecerle al Padre de los cielos por su guianza, por su amor. Y eso se traduce a vivir en gratitud, a vivir en entendimiento, a vivir en la luz. Sé. He aprendido a pensar correctamente. Y porque pienso correctamente, ¿qué es pensar correctamente? Pensar correctamente, hermano, es entender lo que Dios dice para ti, lo que Dios quiere para ti. Yo te sé que mandó tus pecados tan lejos que es imposible que tú puedas irlos a recoger. De esa manera vive, porque eso es lo que Él dice. Él dice que no estés pensando en tu pecado, que pienses y que pongas y que honres y que pongas en el centro de tu vida a Jesús y que medites en Él. Es su palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.